Bueno chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en el día de hoy van a tener un Solo vs Squad bastante bueno. Hace mucho tiempo que no ha sido un Solo vs Squad y lo traía aquí al canal. Hoy me he animado y lo he traído, señores. Y salió una partida muy bonita. Acabo de decir que tenía el micro silenciado, así que no tiene voz. Audio sí que tiene el juego, pero no tiene voz. De todas maneras, no hablé en todo el vídeo porque estaba súper concentrado ahí en los enfrentamientos y todo. Así que simplemente disfrutarlo chicos y un beso, un abrazo. Dejar un buen me gusta, suscribirse y activar la campanita para más contenido chicos. Un abrazo, un beso y nos vemos. Guapos, pasen un excelente día. Guapos, pasen un beso. Guapos, pasen un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!